Bueno ya que están todas las chicas de las guerreras mágicas Anais, Marina y Lucy Cada una con sus guantes mágicos Lindas y preciosas Ahora seguimos con otra Lucy Otra Lucy en otra forma, en otra posición Que se me ocurrió a mí, definitivamente Y vamos a crearla Así definitivamente No, 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 no No, 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 no No, 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 no A gente se uniman, si uniman, si uniman Lamento en un solito ¿Culemos con la natura? Vuelta a ver la lucha ¿Qué tal? ¿Qué tal ese compañero? ¿Qué tal ese compañerito? Está muy bien. Bueno, ahí está Lucy. De frente. Tres cuartos. Marina. Y Anais. Ahí está. Ok. Ok. Muy bien, chicos y chicas. ¡Hasta la siguiente! ¡Yeah! Qué guapa. Parece una de mis amigas. Que se llama Argelia. Qué rica está tan. Mamacita. Yeah. No. Hey.